Sí, tristemente los pasajeros sabemos son los rehenes. En la jornada de hoy hasta las 14, en algunos minutos nada más, se va a levantar esta medida de fuerza, pero atención porque desde la UTA advierten que podrían haber nuevos recortes en el servicio. Bueno, esto es relacionado justamente, creo que esto tiene conocimiento todo el mundo, el tema de llamada licitación por parte del municipio de resistencia, donde nosotros de un principio dijimos que no estamos de acuerdo por varios motivos, inclusive hemos presentado escritos haciendo referencia a lo que queríamos nosotros, pero lamentablemente nos dieron la posibilidad de que podamos ser insertos en estas discusiones, como ser únicamente tuvimos la posibilidad y la oportunidad de estar, por ejemplo, en la comisión de transporte, que se hizo en dos oportunidades, donde en realidad uno expone todo eso que a través de las cosas taquigráficas que se hacen, queda todo documentado, pero en la práctica no le llevan a lo que uno solicita. Yo creo que esto, un accionar, no sé, no quiero decir malintencionado, pero sin la poca participación de los sectores. Yo creo que hay conocimiento también que todo el mundo sabe, los empresarios han hecho una solicitada donde ponen los motivos por el cual no se van a presentar, es decir, no van a comprar los pliegos de licitación. Y eso es peligroso, peligroso porque no sabemos qué puede ocurrir. El viernes creo que se abren los sobres. Vamos a imaginar que no haya una empresa que sea potable y solvente para soportar toda la línea, es decir, que la gente va a quedar sin los servicios, los trabajadores van a perder la fuente de trabajo, y eso es lo que estamos haciendo ahora, peleando por esto. Diciéndole al gobierno municipal, involucrando tanto al Ejecutivo que el Intendente, como así a los concejales que tomaron esta decisión, más allá de dos que se oponen, que es el concejal Volati y la concejal Frías, donde no están de acuerdo y exponen también los motivos por el cual creo que es totalmente razonable, al igual que nosotros los empresarios, los que queremos. Tomamos como ejemplo cuando se llamó a licitación en el 2007-2008, que fue la primera, la interurbana, luego la urbana. En ese entonces nos convocaron a todas las partes donde exponíamos cada uno y vertíamos las posiciones, y llegamos a un acuerdo entre todos, tuvimos la suerte que los trabajadores recuperaron la fuente de trabajo con total legalidad, es decir, estando registrados, estando en blanco, no como venían trabajando, en una forma totalmente irregular, en negro, donde cobraban por jornal, donde si no trabajaban no cobraban por turno, no tenían ni siquiera para ir a una obra social, porque nos contaban con la misma, tenían que ir a un hospital público. Bueno, eso a nosotros nos causó tanto dolor que hoy no queremos que vuelva a pasar.